bueno señores hoy no es un día cualquiera hoy es un día especial porque hoy debuta el deportivo cali hoy debuta nuestro equipo el equipo el cual amamos y hoy es el debut oficial del deportivo cali en la liga bet play de mayor como ya lo hacíamos anteriormente pues vamos a decir los convocados las bajas las altas y vamos a decir la posible formación titular para el día de hoy pero antes de comenzar diciendo todo esto quiero que también usted me diga en los comentarios cuál es su formación titular para el día de hoy sin más preámbulos comencemos con los convocados y la posible formación titular bueno señores primero que todo el partido de hoy será las 8 de la noche contra el deportivo pereira en el estadio hernán ramírez villegas será el debut oficial del deportivo cali por la liga bet play contra un equipo complicado un equipo que viene haciendo las cosas muy bien que viene también con ritmo ya que viene a jugar copa libertadores y es un equipo complicado no pero confiamos en los muchachos confiamos en que se pueda hacer un buen resultado y por qué no también ganar el partido los convocados para el día de hoy son los siguientes johan wallets y alejandro rodríguez los dos porteros del deportivo cali como laterales derecho tenemos aldair gutiérrez y juan jose mina los centrales germán mera jefferson díaz kevin saucedo laterales izquierdos brian montaño y onel acosta volantes de contención fabry castro kevin salazar enrique camargo más adelante los 10 que tiene el deportivo cali el número 10 sería jean paul arce que es novedad y andrés arroyo y delanteros adrián parra y un cabal gustavo ramírez y roger murillo esos son los convocados del deportivo cali para el día de hoy enfrentar a pereira por la fecha número uno de la liga bet play de mayor como altas tenemos la novedad del chico alejandro rodríguez el portero que volvió de préstamo o a josé mina que hace mucho tiempo no lo veíamos ahí en esa nómina de convocados onel acosta también que tenía una lesión que le duró demasiado tiempo y vuelve también al primer equipo jean paul arce que como ustedes sabían estuvo primero seis meses entrenándose aparte para poder tener la oportunidad en el primer equipo adrián parra que hace mucho tiempo no lo nombramos y el día de hoy se vuelve a escuchar como bajas muchas personas preguntan por john vázquez qué pasó con john vázquez se va sí o no pero no es nada de eso john vázquez tiene una molestia muscular y por eso no está 100% listo para este partido la posible formación titular sería la siguiente johan wallens en la portería o a josé mina o aldeir gutiérrez por la banda derecha herman mera y jefferson díaz por la banda izquierda brian montaño en la mitad del campo fabry castro y kevin salazar más adelante podríamos ver a andrés arroyo o a jean paul arce en la mitad del campo por la banda izquierda podremos ver a adrián parra por la banda derecha podemos ver a john cabal y en la parte de arriba a gustavo ramírez esa puede ser la posible alineación que parará el dt sergio herrera o vamos a ver si se la puede jugar con dos delanteros en la parte de arriba vamos a ver qué sucede también sin nada más que decir sólo queda enviarle la mejor energía a los muchachos se puede ganar este partido y esperemos que el deportivo cali comience con pie derecho el día de hoy lunes hasta la próxima que dios te bendiga no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que estés enterado de todas las noticias del deportivo cali no 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 Gracias.